¿Qué es el Fútbol Indoor? ¿Qué es el Fútbol Indoor? La Liga Fertiberia de Fútbol Indoor es una competición nacional, en este caso el partido que nos incumbe es un partido trascendental para la clasificación definitiva para los play-offs. Celta, Fútbol Club, Porto, Vintage. Es un partido decisivo, como digo, en el que el Celta le valdría o necesita al menos un empate. ¿Qué podemos esperar de este partido? Pues se me hace un espectáculo como hace apenas una semana en el pabellón de las traviesas. Por la parte de la organización esperamos la máxima afluencia, invitamos a todos los vecinos de Negrán y alrededores a que acudan al evento. Decir que los precios de las entradas son a 3 euros, para los abonados y peñistas del Celta a 1 euro y los niños hasta 12 años entran de manera gratuita. Lo dicho, es un espectáculo, es un día para el deporte, fútbol indoor y esperamos la asistencia de todos. Bueno, lo primero daros las gracias por invitarme al Consello de Negrán, porque aunque coordine Deportes en la Diputación, ahora como somos diputados territoriales, mi compañero Alberto, alcalde de Negrán, es diputado aquí, Marta Iglesias, la diputada de Dios, la que lleva esta zona. Entonces, es la primera vez que estoy en la presentación de un evento deportivo en el Consello, entonces estoy encantada de poder asistir esta primera vez y más para la presentación de este evento de fútbol indoor. Nos habían hecho la propuesta ya el año pasado, habíamos tenido conversaciones con los organizadores para poder participar en este evento, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos y un Consello como es Negrán, que está apostando mucho por el deporte, bueno, todo lo almiñor, tengo que decir, tanto Bayona, Negrán como Gondomar, están haciendo una apuesta importante a nivel deportivo en todas las modalidades en los últimos tiempos, entonces felicitaros por eso, por el trabajo que estáis haciendo. Alberto me llamó para ver la posibilidad de patrocinar este evento y bueno, y aquí estamos la Diputación participando por primera vez en fútbol indoor en Negrán mañana, encantados de poder hacerlo. Además, un fin de semana que tenéis un montón de eventos deportivos, con la fiesta de la bicicleta en los tres consellos, campeonato de patinaje, me decía también Liliana, yo creo que va a ser un fin de semana deportivo a todos los niveles en toda la provincia, no solo fútbol, fútbol indoor, sino que tendremos de todo para que todos aquellos que quieran desplazarse a cualquier pabellón municipal o campo al aire libre que lo puedan hacer, o sea, que os invitamos a poder hacerlo este fin de semana. Para mí, para el Celta indoor, bueno, pues es especial jugar en Negrán, y para mí más todavía. Yo sé que al alcalde le gusta mucho el indoor, yo he hablado muchísimas veces con él para ver si podíamos hacer algún partido, bueno, pues agradecerle, lógicamente, que este partido se celebre aquí. Bueno, por supuesto a la Diputación, es el primer partido en los que están, bueno, desde luego esperemos que sean muchos más, porque van a disfrutar, y a los vecinos y a la gente de Negrán animarlos a que acudan al pabellón, porque lo van a pasar bien, porque es un partido, aparte, que tenemos que intentar ganar, contra un rival, para mí, yo creo que el mejor equipo, o sea, que todos los alicientes son muy buenos, y las expectativas, la verdad, que genera el fútbol indoor, bueno, pues son muy grandes, esperemos estar a la altura. Gracias por acompañarnos en esta presentación, de un acto novedoso en Negrán, que es la primera vez que se organiza, pero si me permitís, tengo que agradecer, y sobre todo a la bienvenida especial a Begoña, por su primer acto de presentación en nuestro municipio, que, bueno, que yo sé que siempre ella está muy pendiente de nosotros, y siempre está abierta a colaborar, y esta es la prueba más evidente, porque, desde luego, que si Begoña, si en este caso la Diputación de Pontevedra, no apostara por Negrán y por el Indor, pues seguramente hoy no podríamos estar aquí, por lo tanto, agradecerle de forma especial a Begoña su presencia, y sobre todo su colaboración con este evento. Y a los demás, pues nada, pues agradecerles también, que de alguna manera hayan pensado en que Negrán podría ser una sede importante, una sede especial para desarrollar un partido, un partido que, a nivel deportivo, parece ser que es importante, y que es importante, porque, como decía Jorge, es contra uno de los equipos más fuertes, y sobre todo, pues que, bueno, por la trascendencia de pasar a semifinales y de seguir ahí en la pelea. Por lo tanto, para mí es una satisfacción, ya no solo porque creo que es un espectáculo digno de ver y digno de disfrutar, sino porque, bueno, pues es una oferta más dentro del amplio abanico que ha de actividad, ya no solo en Negrán este fin de semana, sino en todo el Valmiñor, con pruebas ciclistas, la fiesta de la bicicleta, el patinaje, y bueno, y serie de cuestiones que son importantes, y en este caso, pues bueno, creo que el cartel Celta o Porto en fútbol indoor creo que es muy atractivo, y en este caso, pues por supuesto creo que es una alegría que podamos estar en esta presentación y que se desarrolle este partido en las mejores condiciones posibles. También es una satisfacción y también forma parte de la responsabilidad de que hoy se pueda organizar, aparte de, bueno, pues de los organizadores de que Jorge ha estado también peleando constantemente para luchar porque un campeonato, porque un partido en el club en el que juega y que jugó durante muchos años en su gara deportiva, pues lo puede hacer dentro de su casa, dentro de su municipio, y por lo tanto creo que es una satisfacción para mí una persona, un deportista que sí es profeta en su tierra, que cada vez creo que lo está siendo más, pues que pueda desarrollar y pueda traer para aquí también una actividad de este calibre, que yo creo que es muy importante. Por lo tanto, bueno, no puedo más que mostrar mi satisfacción, mi agradecimiento a todos los que estáis en esta mesa y los que colaboráis para que se pueda organizar esta actividad y recordar que también, mezclado con el tema deportivo y el futbolístico, vamos a aprovechar el partido para darle un reconocimiento, Jorge, que tú también que estás dentro de las escuelas deportivas de Belmior, pues al equipo juvenil que consiguió a dos jornadas de la finalización de la temporada, pues ya el ascenso a División de Honor y creo que, bueno, pues que se lo merecen los chavales y creo que es un foro perfecto y también hay que agradecer a la organización que nos lo permite hacer, pues es un foro perfecto precisamente para reconocer a estos chavales, pues algo que para ellos es importante y como no, pues para ni gran tener un equipo en División de Honor, donde se juegan con los mejores equipos a nivel nacional, pues también es una satisfacción y para ellos lo será el año que viene porque yo que jugué en División de Honor, Jorge, mucho más alto, evidentemente, sé que es una de las categorías que a los chavales más ilusión le hace, es una de las categorías más bonitas de jugar porque, bueno, no sé si ya les toca directamente Madrid, me imagino que jugar a la zona norte en principio, pero bueno, si hay resultados, creo que las fases finales podrían incluso llegar a jugar con equipos de primer nivel, pero bueno, ya equipos como Oviedo, Santander, Gijón y esas cosas sí que están presentes y yo sé que a los niños le hace mucha ilusión y por eso nos pareció interesante a la concejala de Deportes, pues plantear esta iniciativa que creo que tenemos que agradecer también a los organizadores. Por lo tanto, bueno, desearos un fin de semana deportivo en las mejores condiciones y sobre todo que, bueno, pues que Nigrán sea aliento suficiente como para que el Oporto no quiera venir a jugar más a Nigrán porque le pasa el Celta por encima. Entonces, bueno, esperamos que descubra todo con garantías, con tranquilidad, que nos divertamos dentro de un espectáculo precioso y eso, pues que el Celta y Jorge que hagan un hat-trick y se lo dediquen a todos los vecinos de Nigrán.